Personas que nos hacen daño gratuitamente y se salen con la suya. Que nos hacen sufrir. Personas indeseables que nos humillan y desprecian. Malos vecinos que se empeñan en hacernos mal. Ya está bien, todo tiene su límite. En este vídeo aprenderás a hacer tres rituales para alejar malos vecinos, alejar personas indeseables, limpiar tu casa o cualquier lugar de trabajos, hechicerías y de esa energía negativa que tanto te perjudica y no te deja progresar o encontrar paz en tu hogar. Pero espera, espera, detente un instante. Contesta con sinceridad. ¿Has intentado solucionar el conflicto de una forma amistosa? ¿Te están perjudicando seriamente y no supone una respuesta a una agresión previa tuya? ¿Le has pedido educadamente que cesen en esa actitud? Que te dejen en paz de una vez. Y cuanto más lo intentas solucionar parece que más se empeñan en hacerte mal. Si es así, prueba este ritual. Al final del vídeo tienes las preguntas más frecuentes para hacer los tres rituales, así como las instrucciones para potenciar el ritual y la oración. No dejes de verlo. Es muy importante para que sea efectivo. Comenzamos. Te presentamos tres rituales ordenados de mayor a menor efectividad y facilidad de elaboración. Elige el ritual que mejor se adapte a tus circunstancias. Primer ritual. Ingredientes. 100 gramos de pimienta en grano, una cucharada de sal gruesa, un litro de agua. Preparación. Viertes la pimienta en un litro de agua y la pones a hervir. Tras 5 o 7 minutos hirviendo, viertes la sal, preferiblemente sal gruesa. Y se revuelve todo hasta la completa disolución de la sal. Deja reposar el agua para que se enfríe. Tranquilamente, rezas la oración a San Alejo que tienes en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado. Recuerda, debes rezar desde el perdón, deseando que Dios le ablande el corazón a esa persona y que todo le vaya muy 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 bien, pero lejos de ti. O que simplemente te deje en paz y se es en esa actitud que tanto te perjudica. Cuando acabes la oración, viertes el líquido en un recipiente, por ejemplo en una botella. Utiliza un colador para retirar los restos de pimienta. Esa pimienta, tírala directamente a la basura. Ya está listo el ritual. Aplicación. Tira el agua discretamente en frente o en las inmediaciones de la casa de tu vecino o esa persona que te perjudica tan profundamente. Respeta siempre la propiedad privada y no invadas o vandalices viviendas ajenas o situaciones similares para tal fin. Si no puedes vertir un litro porque es mucha cantidad y puede crearse un charco o ser notorio que alguien tiró agua, puedes hacerlo de varias veces y días. Si lo haces en varios días, antes de ir a arrojar el agua, toma con tus manos el recipiente y reza la oración a San Alejo para que nos ayude y bendiga. Cuestiones a tener en cuenta sobre este primer ritual. Otros rituales se hacen en una fase lunar concreta. ¿Cuándo debemos hacer este? Para aquellas personas que nos preguntan sobre las fases lunares a la hora de hacer los rituales, lo ideal es realizarlo en luna menguante. En cualquier caso, hazlo cuando lo necesites y potenciala posteriormente haciéndolo de nuevo cuando la luna sea menguante. Las rezadoras en cambio no atienden a las fases lunares, lo hacen cuando lo necesitan. ¿Cuál es el mejor momento para hacerlo? Una vez puesto el sol. En la oración, ¿cuándo tengo que decir el nombre de la persona que me perjudica? Tienes esta información y mucho más al final del vídeo en las preguntas frecuentes comunes a todos los rituales. Segundo ritual. Este segundo ritual se emplea para limpiar la casa, el negocio, tu lugar de trabajo o donde creas que hay malas energías, brujerías, hechicerías o notes un ambiente cargado de malas vibraciones. Como paso previo a hacer el ritual, abre las ventanas de tu casa, negocio o lugar que quieres limpiar. Que entre el aire en todas las habitaciones. Limpia el polvo, barre especialmente en el acceso y alrededores de la puerta de entrada. Si tienes objetos que deberías tirar hace años, aprovecha y tíralos ya. Ingredientes. Un litro de agua y 27 pimientas negras. Preparación. En un recipiente viertes el litro de agua y a continuación pones las 27 pimientas. Toma con tus manos el recipiente y haz la oración de San Alejo que tienes en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Si quieres saber dónde decir el nombre de la persona que te perjudica, al final del vídeo encontrarás las preguntas frecuentes. Deja reposar el agua con la pimienta durante 24 horas. El color del agua tornará de este modo. Emplea un colador para filtrar las pimientas. Esas pimientas las puedes volver a utilizar dos veces más para realizar este ritual. A continuación, viertes el agua en un pulverizador. Si no tienes un pulverizador, puedes arrojar el agua con algún utensilio que tengas en casa y te permita rociar agua. Aplicación. Pulveriza o rocía desde la parte de atrás de la casa, oficina, negocio o lugar que quieras limpiar hacia la puerta principal para arrojar toda esa mala energía y hechicería fuera de allí. Debes rociar todas y cada una de las habitaciones y estancias del lugar. No te olvides de las esquinas, detrás de las puertas, en ventanas, parte exterior de las ventanas, debajo de los armarios, etc. Mientras pulverizas, di esta breve sentencia de liberación en cada habitación o estancia. Queda protegido mi hogar o lugar que se desea proteger. Y mi familia de la maldad, del dolor y del daño que me causa, nombre del agresor que perturba tu casa si lo conoces. En nombre de Dios, por intercesión de San Alejo bendito. Amén. Si simplemente es una limpieza de protección frente a malas energías y ambientes descargados, no hace falta decir ningún nombre. Cuando llegues a la puerta principal o de acceso, rocía muy bien la parte exterior del suelo que da acceso a tu casa. Todo el frente, zonas aledañas, y en general, si es posible, todo el perímetro que rodea tu casa. Emplea toda la mezcla y si te sobra, insiste en la zona exterior de la casa o negocio o lugar que queramos limpiar. Cuestiones a tener en cuenta en este segundo ritual. Este ritual se tiene que hacer en un momento de tranquilidad, bueno, como todos los rituales. Ese día no puedes haber reñido o tener una confrontación con la persona a alejar, porque no podrás generar un perdón real y puro. Y por último, debes hacerlo por la mañana, preferiblemente entre las 12 y las 15 horas. No dejes de ver las preguntas frecuentes al final del vídeo. Tercer ritual. Ingredientes. Un puñado de sal gruesa y 7 granos de pimienta negra. Preparación. Este ritual es el más sencillo en su elaboración. Toma un poco de sal gruesa en la mano y añade 7 granos de pimienta negra. Mientras mantienes la mezcla en la mano, reza la poderosa oración de San Alejo desde la humildad y el perdón. El ritual está listo. Aplicación. Simplemente debes arrojar la mezcla en las inmediaciones de la puerta de entrada de esa persona, o en las cercanías de su casa o un lugar donde esta persona suele estar o transitar. Ten la precaución de no arrojar la mezcla en un lugar donde también haya personas que no quieres alejar. Preferiblemente que sea un lugar donde esa persona suele estar sola o con gente con la que no tengas relación. A continuación, reza la oración a San Alejo tres días y la ejecución del ritual habrá concluido. Hay rezadoras que recomiendan hacer el ritual tres veces, dejando pasar siete días entre uno y otro. ¿Cómo debes rezar la oración a San Alejo? Tienes la respuesta en las preguntas frecuentes comunes a todos los rituales que vienen a continuación. Preguntas frecuentes comunes a todos los rituales. ¿En qué situaciones se puede hacer el ritual y cuándo se desaconseja? Esta cuestión es muy muy importante. Cada cual toma sus propias decisiones. Nosotros nos limitamos a transmitirles cómo hacen este viejo ritual las rezadoras, que no olvidemos, forma parte de la tradición, de la superstición y de la creencia popular. Sí, sí, es una superstición, pero te invitamos a hacer las siguientes reflexiones. ¿Se trata de una simple enemistad? ¿Esa persona te cae mal por una determinada razón o tienes una mala relación con ella? Si no hay una maldad manifiesta, daño, perjuicio, este ritual no es para ti. Sencillamente tienes una mala relación y es tu deseo personal que esa persona desaparezca de tu vida. Ojo, es completamente comprensible, pero el ritual no va a funcionar y puede devolverse en tu contra. ¿Puedo hacer el ritual cualquier día de la semana? Sí, pero obligatoriamente debes hacer el ritual cuando no tengas nada de rencor o ira contra esa persona. ¿Qué clase de ritual es? Es un ritual de protección frente a una agresión. Si eres tú el que agredes, este ritual irá contra ti. No puede ser un instrumento de venganza para devolver mal por mal. Se trata de conseguir que desaparezca de nuestra vida esa persona que nos perjudica o bien cese en esa actitud que tanto daño nos hace. ¿Es obligatorio rezar a San Alejo? Forma parte del ritual. ¿Qué agua usar? Debe ser agua limpia. ¿Tengo que decir el nombre de la persona cuando debo hacerlo? Si conoces el nombre, puedes pronunciarlo durante la oración de San Alejo en el momento que creas que debes decirlo. No hay una regla estricta. Si no conoces su nombre, simplemente piensa en esa persona. A modo de ejemplo, puedes decir su nombre en esta parte de la oración que dice, te pido que alejes de mí a mis enemigos. O en este otro fragmento donde se reza, aleja al mal vecino que busca confrontación. Cuando pronuncias el nombre o pienses en esa persona, paras el vídeo y le cuentas a San Alejo con tus propias palabras por qué le solicita su intercesión para alejar a esa persona. Hablar con San Alejo ayuda mucho. ¿Cómo puedo potenciar el ritual? Debes rezar la oración de protección a San Alejo para alejar enemigos o alguna similar al menos tres días antes de hacer el ritual. Una vez realizado este y aplicado, la vuelves a rezar durante tres días más de la misma forma que hemos aprendido. Lo sé, somos muy insistentes en este punto, pero sé humilde, perdona y ten buenos deseos cuando reces. Cualquier otra duda o cuestión, como siempre te leemos en comentarios. Muchas gracias por formar parte de esta comunidad de oraciones. Gracias por suscribirte. Te dejamos este vídeo que estamos seguros te ayudará a crecer espiritualmente y fortalecer la fe. Seguiremos buscando las mejores oraciones para protegernos de todo mal. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.